Vamos a plantear nuevas irregularidades en la gestión de la empresa municipal de agua, de masa, en este caso por parte de la multinacional masa de Sacir Bayermoso. En particular vamos a plantear dos cuestiones, una tiene que ver con el asunto de Danone que salió publicado antes de ayer a raíz de una resolución de la Junta de Gobierno local Bueno, en primer lugar respecto a este asunto queremos comentar que ya nuestro compañero Pedro Fernández Arcila el 31 de agosto de 2015 envió una nota de prensa denunciando esta situación si bien no nombraba ninguna empresa concreta, pero sí que se planteaba que la multinacional firmaba convenios con grandes empresas en las que se acordaban facturaciones que cumplían las ordenanzas municipales. Ese mismo día, el 31 de agosto de 2015, Pedro hizo una solicitud de información al interventor de masa pidiéndole datos al respecto. Todavía a fecha de hoy, que han transcurrido desde entonces, ocho meses casi, no hemos recibido respuesta formal al respecto. Pero sí que es cierto que consideramos que desde ese momento se pusieron las pilas y hemos podido acceder a una parte del expediente, por otro lado, y efectivamente a raíz de esa solicitud de información, el equipo de gobierno ha tomado medidas. Nos preocupa que siempre el equipo de gobierno vaya como un poco al rebufo de la oposición en este asunto, que sean tan pasivos en un tema tan grave como es la mala gestión del ciclo integral del agua. En particular, respecto a este asunto de Adanone, queremos informar o tratar algunas informaciones más que no han salido publicadas. Nos parece muy relevante que el 31 de marzo de 2008, en el Consejo de Administración en el que se aprobó este trato de favor, digamos, de masa a Adanone, estaba Don Miguel Cerro, como vocal, el alcalde de la ciudad, y Norberto Placencia, como presidente de masa, entonces concejal de servicios públicos, y ambos votaron a favor de este trato de favor, para la redundancia. Votaron, aprobaron y votaron para que a Adanone se le hiciera un precio especial en contra de lo que marcan todas las ordenanzas municipales. Nos parece que es un hecho muy grave, y por lo pronto vamos a iniciar o a solicitar que se inicie un expediente de responsabilidad patrimonial para que sean estas dos personas las que se hagan cargo del daño que ha supuesto para las arcas municipales el dejar de ingresar todos estos miles de euros que se ha ahorrado Adanone. Eso es, digamos, la primera cuestión que queríamos plantear. Y en segundo lugar, queremos plantear también otras irregularidades, hasta ahora algunas de ellas conocidas, en relación con los vertidos al mar que incumplen la legislación vigente, y para eso ya va a intervenir mi compañero Pedro Fernández Arcila. Mi intervención va a constar de dos partes. Una primera muy descriptiva de cómo está la situación en materia de todas las infracciones que está cometiendo o ha cometido en masa, y lógicamente a partir de ese listado de infracciones establecer una valoración política sobre lo que procede a la vista de esta lista interminable de irregularidades. Mi compañera Asunción Frías ya les detalló la última de ellas, una que tiene que ver con la aprobación de un contrato en el 2008, que finalizó en el 2013, entre una empresa de alimentación, de transformación de productos alimenticios, y en masa, en la que se establecían unas tarifas por debajo de la ordenanza reguladora aprobada en el Pleno. Lógicamente, esta es una irregularidad de tal calibre que la propuesta de resolución que en estos días acordó la Junta de Gobierno, siguiendo las directrices de los técnicos municipales, supone una infracción muy grave, una nueva infracción muy grave, que puede conllevar multas de entre 150.000 a 450.000 euros, o la resolución del contrato. Como muy bien apuntó mi compañera Asunción Frías, aquí hemos detectado en el expediente administrativo algunas cuestiones que son de enorme interés. En primer lugar, se lleva esto a un consejo de administración, con lo cual yo creo que evidencia el nivel de impunidad y transparencia en la impunidad con la que se llevan este tipo de asuntos, y los dos representantes municipales, el que era presidente en aquel momento, el concejal Norberto Paracencia, como un consejero, alcalde, en aquella ocasión, don Miguel Cerolo, votan a favor de esta irregularidad. Esto supone una detracción de unos ingresos para en masa, que finalmente tuvimos que pagar todos los santacruceros y santacruceras, y nosotros lo que pedimos es que esa pérdida de ingresos pues la afronten a aquellas personas que llevaron a cabo ese acuerdo irregular mediante un expediente de reclamación de responsabilidad patrimonial. Pero como sabemos también que hay otras empresas que han pactado con en masa esta irregularidad, y sabiendo la transparencia con la que se llevan estas impunidades, vamos a solicitar al Ayuntamiento de Santa Cruz, al equipo de gobierno, a los servicios municipales, que le pidan en masa aquellos acuerdos del Consejo de Administración donde se adoptaron decisiones como la que estamos hoy analizando, y que a supuesto, ya digo, la invasión del expediente por una presunta infracción muy grave. Además de esta, ya saben ustedes que desde hace ya algunos años se impuso una sanción por una infracción muy grave por el tema de las subcontrataciones. Pero estamos a la espera, y nos llama muchísimo la atención que no se haya hecho nada, de otras cinco irregularidades que no han llevado expediente de incoación en materia de infracción. La primera de ellas la ha detectado los servicios técnicos municipales y también el interventor de masa, en lo que se refiere a la contratación de prestaciones esenciales por parte de Valoriza, que es una empresa del grupo de César Vallehermoso. La contratación de prestaciones esenciales por parte de masa supone nuevamente una infracción muy grave y como ya les dije, puede conllevar una multa o la resolución del contrato. Estaríamos ante una tercera infracción muy grave. Igualmente, estamos a la espera de que de una vez por todas se inicie el expediente, que también denunció, si se puede, sobre la ocupación de unos locales públicos por parte de una empresa privada del grupo de César Vallehermoso en la estación de Curadora de Aguas Residuales, donde ha habido una actitud contumaz por parte del consejero responsable del área de no tramitar este expediente sancionador. En este caso, según la propuesta de los técnicos municipales, conllevaría una infracción grave que puede ser hasta 150.000 euros. Además de esto, estamos pendientes también de que se incohe un expediente por infracción de no autorizaciones previas, no comunicación ni autorizaciones previas, de todo un listado del orden de 20 de prestaciones accesorias en la que en masa nunca comunicó al Ayuntamiento de Santa Cruz la contratación de estas prestaciones accesorias y por lo tanto no existe ninguna autorización previa, como se exige el pliego, de estas prestaciones accesorias por parte del Ayuntamiento. Y además existe un cuarto expediente que debe de incoercer que tiene que ver con las subcontrataciones de prestaciones esenciales, que ya venimos arrastrando de la que se sancionó hace tres años justamente, pero lo curioso de esto es que a pesar de haberse sancionado, se continúa realizando la misma infracción. Procede por lo tanto que el Ayuntamiento de Santa Cruz incohe un nuevo expediente también por una infracción muy grave. Nos encontramos ante un escenario en el que pueden darse, podemos encontrarnos con cuatro infracciones muy graves por parte de SACIR, Vallehermoso y una infracción grave. Pero sobre todo lo que hemos averiguado de la propia información que obra en el expediente administrativo municipal es un documento de los servicios técnicos municipales que detecta infracciones muy relevantes en materia de vertidos de aguas residuales al mar sin el tratamiento previo. Ya conocen ustedes, porque ha salido de los medios de comunicación de manera reiterada, los vertidos de aguas residuales en la estación de bombeo de Los Llanos, donde se ha venido vertiendo y cumpliendo las condiciones de la autorización de la Biscopocialidad de Medio Ambiente y que de resultas de esto, pues ha incubado no ya un procedimiento administrativo sino un procedimiento penal en el que están investigados tanto el concejal responsable en la etapa anterior, el Norberto Plasencia, como el actual concejal responsable del área de servicios públicos. Pero es que además, este documento viene a concluir que todos y cada uno de los puntos de vertidos de aguas residuales que se realizan al litoral, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife son contrarios a la normativa comunitaria como a la normativa española. Hacen un listado de todos y cada uno de los puntos de vertidos y concluye los propios funcionarios que lo que se refiere al vertido de aguas residuales en el pueblo de Taganana, el litoral de Taganana, no cuenta con autorización de vertido, es decir, los vertidos se están haciendo de manera irregular. Igual ocurre con el vertido que se está realizando en Ieste de San Andrés, en el que tampoco cuenta con autorización de vertido de la Biscopocialidad de Medio Ambiente, lo que supone también que el vertido de estas aguas residuales se viene realizando de manera ilegal. Ya hablamos del tema de Cabo Llano, pero no solo el vertido de Cabo Llano, digamos la conducción de vertido de Cabo Llano, sino también el aliviadero de Cabo Llano, no cuenta con autorización de vertido. Tampoco cuentan con autorización de vertido los que se realizan desde la estación depuradora, no de la estación de Bombeo, sino de la estación depuradora de Buenos Aires. No cuentan con autorización de vertido y tampoco cuentan con autorización del aliviadero de la estación depuradora. Igual ocurre con el vertido de aguas residuales al litoral de Añaza, donde se llenan dos asuntos. En primer lugar, se están falseando los datos, lo dicen los propios servicios técnicos municipales, se están falseando los datos y el vertido de aguas residuales en este litoral requeriría un tratamiento secundario, que digamos que es un tratamiento mucho más riguroso en cuanto a los condicionantes ambientales de que se está realizando hasta la actualidad, sino que también no cuenta con autorización de vertido. E igual ocurre con el vertido que se está realizando en el litoral de Acorán, donde por un lado dicen, los funcionarios del Ayuntamiento de Santa Cruz de Nerifel, por un lado dicen que el emisario del submarino está roto, sino que también no cuenta con autorización de vertido. Esto supone que en masa está incumpliendo una de las prestaciones esenciales en lo que se refiere al ciclo integral del agua para el cual fue contratada y adquirió la mayoría de las acciones SACIR, vayamos, una de las prestaciones esenciales, tal y como señala el artículo 1 del pliego de contratación administrativa, es no sólo el saneamiento, sino la depuración conforme a la normativa vigente. A la vista de todo este tipo de irregularidades, no podemos valorarlas como incumplimientos aislados o esporádicos, sino que son incumplimientos en materia de prestaciones esenciales y sobre el asunto de una enorme repercusión, fundamentalmente en el ámbito ambiental, en este caso, en este último caso, que en uno de ellos ya conllevado la denuncia por parte de la Fiscalía de Medio Ambiente y se ha abierto un expediente, un seguimiento para esclarecer todo este asunto, al vista de todas estas irregularidades, desde nuestro punto de vista, no cabe seguir imponiendo sanciones que al parecer son de tal cuantía que le permite a Masa y a Sacir Vallecoso continuar incumpliendo de manera contumbre. A la vista de toda esta situación, yo creo que es procedente que por parte de la Junta de Gobierno y nosotros nos prestamos a la colaboración desinteresada o muy interesada, porque así van los intereses municipales de este municipio, nos prestamos para que haya un cambio de giro por parte del alcalde de Bermúdez y se empiece a hablar de una vez por todas con la prudencia, con el necesario estudio y con la consulta a los técnicos municipales para que se empiece a hablar de la eventualidad de incubar un expediente de resolución del contrato. Desde luego, continuando imponiendo multas a Sacir Vallecoso finalmente se vienen a incluir en los gastos que anualmente tiene la empresa y quienes terminamos pagando estas infracciones medioambientales y de contratación somos los ciudadanos y las ciudadanas de Santa Cruz de Tenerife. Ellos están encantados de la posición del grupo de gobierno que una vez tras otra impone multas pero que ya las pueden asumir porque las trasladan a los ciudadanos y ciudadanas de Santa Cruz de Tenerife. Creemos que por este nivel de infracciones lo que procede es analizar por parte del equipo de gobierno la resolución del contrato con Sacir Vallecoso. Esta es nuestra evaluación política, nuestra decisión política y sobre este asunto nos prestamos a la máxima colaboración con el equipo de gobierno precisamente como decía antes no de manera desinteresada sino porque creemos que ahí van los intereses municipales. Muchas gracias. 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 Gracias.